Música Lo que estamos haciendo es hacer un tributo a la gente, a la gente que son los redondos, entonces casi que te diría que somos parte del pobo, sentimos que tiene un sentido estar presentes, sorprendidos por la actualidad de los temas, la actualidad de las letras que parece que están escritos hoy. Estamos reviviendo ese espíritu en donde la fiesta, la fiesta pagana tomaba un cuerpo y bueno, encontramos también la posibilidad de tener como aliado a Rocambole, que nos prestó toda su imaginaria, que la vamos proyectando, porque de alguna manera vamos recorriendo casi todos los discos, casi toda la discografía, entonces un poco las imágenes estas van acompañando. La pieza más difícil era cómo reemplazábamos al indio, que es así, la imagen. Y bueno, nos dimos cuenta que la posibilidad de invitar a distintos cantantes, tenemos un cantante estable nuestro, y poder también complementarlo con esto, de cantantes que tienen esos temas incorporados y le dan el plus de que los cantan de alguna manera a su forma. Ustedes, digamos como los redondos, en los 90 fueron una suerte de fusible social, donde mucha bronca que había en la calle se terminaba materializando en los shows de ustedes, y que en algún momento pasaron a estar más en la sección policiales que por ahí en la sección de cultura y espectáculos. ¿Algo de eso se transmite hoy que por ahí se vuelve a vivir ciertas tensiones? ¿Algo de eso lo ven? Y no digo traducido en violencia, ¿eh? Pero, no sé, por ejemplo, el hit del verano, que ahora se canta en muchos lados. Sí, 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 está presente. ¿Otro tipo de cuestiones que ustedes vean ahí? Mirá, en Rosario el otro día notamos que aparte del hit había otro tipo de consignas. Pero bueno, yo creo que es algo que va a estar presente cada vez más frecuentemente, ¿no? No es algo que lo impulsamos del escenario, sino las canciones hablan de por sí. Al tener ahí un espacio fraternal, comunitario, bueno, es algo propicio, ¿no? Creo que todavía no se ha terminado de encontrar cuál es el recambio. Hoy por hoy, en donde las computadoras ya no tienen incluido el reproductor de CD, donde está difícil encontrar en un negocio un reproductor de CD. Sacar un CD es medio cosa, pero para mí, hasta que no haya un recambio, vamos tratando de encontrar una posibilidad de no perder esto, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que la música tiene un correlato con lo visual que también le da un cuerpo a lo que uno está transmitiendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.